Bueno, comenzamos con otra clase de anatomía patológica, en este caso de patología vascular. El tema lo dividimos en dos módulos, módulo 1 y módulo 2, después le vamos a ver el desarrollo de la misma. Yo soy la doctora Benedicta Cacerta, profesora agregada de la cátedra de anatomía patológica. Mi lugar de trabajo es el departamento de anatomía patológica del Hospital de la Mujer, del Pereira Rosel. La patología vascular, si bien los van a ver mucho en la patología médica, es un área muy importante de la patología, porque como van a ver, la patología vascular es la enfermedad humana que ocasiona más morbi-mortalidad. A pesar de que toda el área oncológica tiene mucho desarrollo, digamos que preocupa o asusta más, o a veces tiene más relevancia, muchos de los pacientes que ustedes van a ver, lo van a ver con complicaciones de patología vascular. Lo de mayor relevancia, sobre todo, son las patologías de arterias, pero van a ver que también la patología venosa forma, digamos, un gran capítulo de la patología, fundamentalmente de la patología quirúrgica. ¿Cómo se desarrolla o qué mecanismos van a dar patología vascular? Pueden ser por patologías o procesos que obstruyen la luz o debilitan las paredes. Aquellos que dan estenosis o obstrucción de la luz, completa o parcial, pueden dar isquemia con todos los síntomas que eso conlleva y que lo van a ver también en la clínica. Y esta estenosis puede ser progresiva a lo largo del tiempo, como se ve sobre todo en la aterosclerosis, que la vamos a ver, o una oclusión repentina, brusca y aguda, como en el caso de las trombosis o embolia, con una isquemia también de tipo aguda, con toda una clínica también muy particular. Y otro mecanismo, proceso, es el debilitamiento de las paredes vasculares, que a lo largo del tiempo van a dar dilatación y rotura incluso de los vasos. Como cosa general, digamos, de la anatomía y de la astrología de los vasos, el grosor de los vasos, sobre todo arteriales, va disminuyendo a medida que se hacen más pequeños, pero el cociente entre el espesor parietal y el diámetro de la luz va aumentando. De esta forma, toda esta red vascular, sobre todo muscular, va a ejercer un control sobre el flujo y la presión sanguínea. Esto tiene importancia en la vascularización, la oxigenación de los tejidos, y como van a ver, todo lo que altere este cociente, va a tener manifestaciones histológicas e incluso clínicas. Los trastornos vasculares afectan algunos tipos de vasos, o algunos tipos de patología afectan algunos tipos de vasos, y por eso esta patología tiene incluso alguna distribución anatómica diferente. Por ejemplo, la aterosclerosis, sobre todo se dan arterias elásticas y musculares, mientras que la hipertensión arterial, como vamos a ver, tiene su manifestación o su mayor lesión a nivel de pequeñas arterias y arteriolas musculares, mientras que las vasculitis, como vamos a ver, tienen un rango más amplio de afectación, por lo cual incluso tienen determinado nombre, hasta nombre propio, en determinadas topografías del organismo. También como cosa general, la estructura de los vasos es muy similar, exceptuando los capilares, y fundamentalmente tiene una capa íntima, donde la gran protagonista es la célula endotelial, ya que esta célula endotelial tiene múltiples funciones, y como vamos a ver, es responsable de muchos cambios que van a producirse en los vasos. Las células endoteliales responden a varios estímulos, y esto da lo que se llama la activación endotelial, y esta activación endotelial puede llevar o producirse por productos bacterianos, y estos productos pueden dar todo el esquema de las variaciones de la inflamación, incluso pueden provocar shock séptico, los productos del glucagón que van a manifestarse por todas las secuelas que se ven después clínicamente en la diabetes, los productos lipídicos, como se ve en la aterosclerosis, productos de virus e incluso la hipoxia. Estas células endoteliales producen productos que son biológicamente activos, que incluso pueden influir en las células musculares lisas que están por debajo de estas células endoteliales, después vamos a ver bien un esquema histológico, y también estos productos de las células endoteliales producen cambios en las células musculares, produciendo relajación o contracción, con todas las manifestaciones también clínicas que conlleva esto. Y por eso se dice que la función endotelial normal se da por un equilibrio de estas respuestas, y cuando este equilibrio se altera, hay una disfunción endotelial con una respuesta inflamatoria o trombogénica. De esta manera vemos que las células endoteliales entonces son una gran protagonista de los cambios vasculares que ahora vamos a ver. Por su parte, las células musculares lisas, que también forman la mayoría de las paredes vasculares que vamos a ver, están fundamentalmente en lo que llamamos la capa media, tienen función en la reparación vascular, tanto en los vasos normales como en aquellos alterados, por ejemplo en la ateroclerosis, tienen capacidad de proliferación cuando son estimuladas, como vimos que había productos de la célula endotelial que la pueden estimular, también sintetizan colágeno, elastina, protoblicanos, y son responsables de la vasodilatación o de la vasoconstricción de estos distintos vasos. Por otro lado, el engrosamiento de la íntima es el mecanismo prototípico de la pared del vaso ante cualquier agresión, por eso vamos a ver en las distintas patologías vasculares que la íntima es una de las capas que está más alterada. Entonces para ubicarnos un poco, vamos a hacer una reseña histológica muy breve de lo que acabamos de ver, y vamos a ver como patología vascular, como grandes ítems, fundamentalmente la arterioesclerosis, que incluye la arterioesclerosis, arterioloesclerosis, la esclerosis de la capa media o calcificación de Mönchever, los aneurismas y disección, y la vasculina. Por supuesto que hay otras patologías, todo el tema de las neoplasias, y otras alteraciones, pero que digamos que son como un ítem aparte y no tan relevante desde el punto de vista clínico. En relación con la histología de los vasos sanguíneos, ya dijimos que los vasos en general, exceptuando los capilares, tienen esta arquitectura histológica de tres capas. Una capa íntima con células endoteliales, fibras musculares lisas, y una matriz extracelular constituida por elastina, colágeno y glucosaminoglucanos. Ya lo dijimos rápidamente, los vasos, sobre todo los arteriales, las venas son un grupo aparte, que las vemos al final, se dividen sobre todo por su calibre o su tamaño. Por un lado, tenemos los vasos elásticos de grueso calibre, como puede ser la aorta, la carotera, ilíacas y pulmonares, que tienen una capa íntima con el endotelio, en una sola capa sobre una membrana basal, y un tejido conjuntivo subendotelial, una lámina elástica interna, una capa media con fibras musculares lisas, y en la matriz extracelular que ya vimos, una lámina elástica externa, y la adventiza. Esta adventiza es muy importante, es un tejido conectivo, que tiene fibras nerviosas y vasos nutricios, y que, digamos, también hay, sobre todo los vasos nutricios, son los que van a nutrir la capa externa de este vaso. Todos estos vasos grandes tienen, las capas internas se nutren por difusión desde el oxígeno de la luz vascular, mientras que las capas externas de ese vaso se van a nutrir por estas arteriolas, que están en la adventicia, y que se llaman vasabasorna. Aquí tenemos un esquema de lo que acabamos de decir, de la íntima con el endotelio y el tejido subendotelial, la capa elástica interna, la capa media, sobre todo muscular, la elástica externa, y la adventicia con nervios y la vasabasorna. Esto sería un corte histológico, tenido con hematoxilina y osina, donde aquí tenemos la luz, con el flujo sanguíneo, y las distintas capas que ven. Por otro lado, las arterias medianas musculares, como pueden ser las coronarias o las renales, tienen la misma disposición básica que ya vimos, pero se caracterizan por tener muchas fibras musculares lisas, estos vasos en sístole se distienden, acumulando parte de la energía cardíaca, mientras que en diástole impulsan la sangre a través de los vasos periféricos, y estos vasos son los que fundamentalmente con la edad, pierden la elasticidad, se vuelven tortuosos y dilatados, con la consiguiente alteración funcional, como pueden ser la hipertensión y otras variantes que después vamos a ver. Los vasos de pequeño calibre, arteriolas, capilares y sinusoides, también mantienen esa estructura histológica que dijimos. Las arteriolas son ramas más pequeñas del sistema arterial, su contracción regula la tensión arterial, hace que el flujo que le llegue, digamos con el impulso cardíaco, y estas arteriolas son las que pasan de un pulso pulsante a un riego continuo para que llegue a los tejidos. Estas arteriolas son las más castigadas por el estrés y la presión arterial, y son las que van a sufrir, por supuesto, por estas alteraciones, y en la histología es donde se van a ver más alteraciones, como vamos a ver. Los capilares tienen paredes más delgadas, tienen una gran superficie de sección, son los que llegan íntimamente a los tejidos, son el lugar de intercambio de sustancias difusibles, tienen un flujo sanguíneo lento, también tienen células endoteliales de una membrana basal, no tienen capa muscular, y las células endoteliales pueden ser de disposición continua, como puede ser en el caso de los que están en el corazón o en el músculo, o las células endoteliales pueden ser discontinuas, como pueden ser en el sistema endócrino o glomelos, permitiendo una difusión de líquidos y partículas. Por otro lado, los sinusoides tienen un endotelio mucho más discontinuo, y permiten paso incluso de células, como puede ser el hígado o la médula ósea, ya que a nivel de los sinusoides, la membrana basal es parcial, discontinua o incluso ausente. Esto es simplemente un esquema para ver, aquí tenemos una arteriola, dijimos como una capa endotelial, aún mantiene la capa muscular, esto es una vénula, donde tiene solo endotelio, sin capa muscular, generalmente son más distendidas, y aquí un capilar. Y como dijimos, las venas también mantienen la arquitectura básica de los vasos que ya vimos, tienen las mismas capas que las arterias, pero más finas, sobre todo la capa muscular, por eso le da esa mayor distensibilidad, son como más blandas, en los cortes histológicos las vemos un poco, no tan redondito el corte, sino un poco más aplanada, y llevan la sangre del corazón a una presión más baja, y en su recorrido, sobre todo en los miembros inferiores, tienen válvulas que impiden el retroceso de la sangre. Esto es importante que lo recuerden después en la clínica, por toda la patología de vénulas que van a ver en patología quirúrgica. Por supuesto, las dos venas más grandes del organismo son las venas capas. Entonces, empezando un poco con la patología vascular en sí, empezamos con la arterioesclerosis. La arterioesclerosis, como definición genérica, es un endurecimiento de la pared arterial, y este endurecimiento de la pared arterial se puede dar por tres mecanismos o tres enfermedades diferentes que le dan una pérdida de elasticidad parietal a estos vasos. Por un lado tenemos la ateroesclerosis o la ateromatosis, otra es la calcificación de la media o enfermedad de Munkerberg, y la arterioloesclerosis. La ateroesclerosis, como vemos, que es una de las causas más frecuentes de la arterioesclerosis, son lesiones propias de la íntima por la formación de placas fibradiposas que llamamos ateromas. Digamos que este es todo, quizás, el capítulo más importante de la patología vascular, sobre todo por la frecuencia, por las connotaciones clínicas que va a tener, por la gran frecuencia que lo van a ver en la clínica o que nos afecta a la mayoría, y afecta sobre todo a arterias elásticas, la borta, carótida, celíacas, y también las arterias musculares, coronarias y poplíacas. Como ya dijimos, tiene una alta mortalidad y morbilidad por su presentación clínica, y la aterogenia, o la, digamos, la génesis de esta ateromatosis, depende de la interacción entre la lesión de la pared vascular y el proceso inflamatorio que lo genera. Esta, digamos, iconografía me la prestó, me la sugerió la doctora Rosasco, yo le decía que me parecía, primero como que me chocó, pero la dejé porque creo que es muy ilustractiva, yo le decía que, bueno, de ahora en más cuando arme, digamos, los almuerzos, o bueno, cuando uno vea un huevo frito se va a acordar de esto y va a tener en cuenta entonces la importancia de la alimentación y de todos los cuidados que debemos tener y cómo eso influye en la salud. O sea, cómo esto va a influir, como vamos a ver, a nivel de todo el sistema vascular y que, como dijimos, es una de las causas de mayor morbi-mortalidad en todos los seres humanos en todo el mundo. Los factores de riesgo para la aterosclerosis es la dieta rica en colesterol y triglicéridos que ya lo sabemos, la hipertensión arterial sobre todo la no controlada, con cifras elevadas mantenidas, el tabaquismo, diabetes, la obesidad, el sedentarismo prevalece más y más en los hombres y, por supuesto, la historia genética o familiar. La patogenia de la aterosclerosis como dijimos en la respuesta inflamatoria crónica de la pared arterial hacia el endotelio. La lesión es difusa a nivel del endotelio y se produce por acumulación de lipoproteínas en la pared vascular. Prosteriormente se produce una adhesión de monocitos al endotelio con migración a la íntima y transformación de macrófagos espumosos, una adhesión plaquetaria a ese nivel con un reclutamiento y proliferación de células musculares lisas. Habíamos dicho que las células musculares lisas tienen la función de proliferar frente a distintos estímulos y, digamos, en esta patogenia de la placa de ateroma es una de las cuales produce proliferación de células musculares lisas. Posteriormente hay una formación de matriz extracelular con reclutamiento de linfocitos T y hay una acumulación de lípidos tanto dentro como fuera de la célula. Para esquematizar el componente de esta placa de aterosclerótica es decir que la configuración o la proporción de todos estos elementos es variable según el vaso en que se produzca en la evolución en que esté esta placa y acá vemos el esquema del endotelio vascular la capa íntima y la capa muscular aquí tenemos la placa de ateroma con un centro necrótico que es blando con restos celulares se pueden ver espículas de colesterol después vamos a ver cómo se ven en cortes con hematoxilina y osina y con células espumosas o macrófagos espumosos incluso puede haber calcio en el caso de que sean de larga data y evolucionadas y por encima de esta placa la capa fibrosa con células musculares lisas macrófagos también puede haber células espumosas linfocitos T colágeno elastina y componentes de la matriz como los proteolicanos esto digamos que sería el resumen de eso que vimos que en la morfología de la aterosclerosis vemos un engrosamiento de la capa íntima con la acumulación de lípidos que producen esta placa de ateroma podemos decir que histológicamente o como la vemos en un corte vascular o que produce en el vaso para que ustedes se lo imaginen en esas arterias con placas de ateroma lo van a ir en un corte con una lesión elevada que crece hacia la luz vascular incluso digamos esta imagen es importante que lo sepa porque incluso esto se puede ver en estudios ecográficos pero que ahora también se realiza como una evaluación del posible riesgo cardiovascular de ateromatosis la ecografía sobre todo de vasos carotidios y la ecografía también ve esto un engrosamiento de la pared con una elevación hacia la luz con una oclusión de la misma y tiene un núcleo lipídico blando que como dijimos colesterol o estrés de colesterol con una cubierta fibrosa y que van a dar entonces una oclusión mecánica con la digamos todos los síntomas que eso puede producir esta placa de ateroma también puede complicarse o sea porque se puede romper ulcerarse o dar erosión y no solo digamos ir material hacia la luz sino provocar toda una reacción con la generación incluso de trombos dando una trombosis vascular u oclusión puede haber una hemorragia intraplaca que incluso se puede ver histológicamente y como se imaginarán esta hemorragia intraplaca daría un crecimiento abrusco o brusco de esta de esta área con oclusión de la luz y los síntomas correspondientes de una isquemia incluso aguda esta placa al estar acá en la capa media puede dar una isquemia de esta capa y por lo tanto habría un debilitamiento de la pared y esto explicaría la producción de aneurismas como después vamos a ver esto simplemente es una clasificación de las placas digamos evolutiva donde aparece primero como una lesión mínima las lesiones templanas que a veces se puede ver solo un poco de colesterol lo que se llama estría grasa en la macroscopía y posteriormente esa placa va creciendo y evolucionando y puede como dijimos dar hematomas trombosis incluso se puede calcificar y dar incluso placas ya en esta etapa incluso hay una mayor oclusión de la luz del vaso incluso una mayor rigidez este esquema está dado sobre todo en las coronarias y creo que es importante mostrarlo porque ven cómo va creciendo disminuyendo la luz del vaso pero aquí está relacionado incluso en el caso de la termatosis coronaria con la sintomatología clínica que puede ir desde un ángulo un ángulo inestable a incluso un síndrome cardiovascular agudo o incluso infarto agudo de mi cuerpo estas son imágenes para ver cómo se pueden ver en este caso serían imágenes de micropsia de placas complicadas este vaso que en condiciones normales era un endotelio liso rosadito tiene todas estas afractosidades blanquecina y amarillenta de múltiples placas de ateroma complicadas en este caso hay una y aquí estaría la placa que da un engrosamiento de la pared con disminución de la luz vascular con una hemorragia intraplaca esta es una clasificación de la American Head Association donde ven que también en esta clasificación que digamos que es clínica también hace hincapié en la evolución que tiene la placa desde una lesión inicial que histológicamente sería solo macrófagos y células espumosas a mayor acumulación de lípidos con depósitos extracelulares de lípidos incluso alteración de la capa muscular con verdaderas placas de ateroma fibrosis y llegando a la etapa de complicación con grandes defectos de superficie hematoma hemorragia y trompo con mayores manifestaciones clínicas estas son algunas imágenes para ver como dijimos con cortes con hematoxilina lo que se ve más oscurito son los núcleos que tienen la hematoxilina los demás de la iosina acá sería una lesión inicial como ya dijimos se da sobre todo una acumulación subendotelial de macrófagos espumosos acá se ve lo mismo la pared que sería esto engrosada con todas estas células más claritas como espumosas o de aspecto algodonoso con un núcleo muy en puntito que son macrófagos cargados de lípida otra cosa que dijimos que pasaba era una proliferación de células musculares lisas estimuladas por factores estimulantes sobre todo de las células endoteliales aquí veríamos ya la pared con la placa más constituida digamos la capa íntima que era el endotelio con el tejido subendotelial y la capa muscular está engrosada aquí estaría la luz aquí vemos la placa ya más consolidada de ateroma esto que ven acá ópticamente vacío como espícula son los cristales de colesterol nosotros los vemos así en un corte con hematoxilina eosina acompañado aún también de macrófagos espumosos y un infiltrado linfólico aquí tendremos un esquema también de toda una arteria donde vemos la luz deformada y disminuida con todo el engrosamiento parietal con una gran placa de ateroma con depósitos de espículas de colesterol y que incluso en áreas la pared ya se encuentra calcificada acá incluso ya hay fibrosis y calcificación esto violáceo amorfo que ustedes ven acá es calcio esto es lo mismo en este caso sería una placa ya totalmente calcificada el calcio nosotros lo vemos así esto amorfo violáceo que engruesa la pared y disminuye la luz vascular este es otro ejemplo entonces la arterioesclerosis como para recordar es la base de la patogenia de enfermedades coronarias cerebrales y vascular periférica o sea que es la base digamos histológica o este de las de muchas enfermedades que ustedes van a ver en la clínica y en los pacientes y recordar entonces que todos estos pacientes la importancia de interrogar y de saber y de evaluar y de corregir todos los factores que vimos ambientales y genéticos que aumentaban el riesgo de esta alteración como dijimos la mayor causa de morbo y mortalidad en el mundo occidental está determinada por factores de riesgo como dijimos tanto adquiridos como hereditarios y en estos adquiridos donde se puede influir y hacer prevención sobre todo los actores de la salud influyen en esto producen lesiones fundamentalmente de la capa íntima llamadas ateromas que ya vimos como están constituidos que protruyen a la luz la estenosa u oclusión y van a provocar la mayoría de los síntomas clínicos que ustedes van a evaluar en este tipo de pacientes bueno con esto terminaríamos entonces la primera parte de la patología vascular muchas gracias 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 Gracias.